Queremos los trabajadores de la gente y los trabajadores de salud diciendo no aceptamos un asuelo de pobreza, no queremos seguir cobrando un plástico de 692, no queremos ser los peores pagos del país, no queremos ser trabajadores precarizados, queremos ser condiciones de nuestra escuela, queremos ser condiciones del condenado escolar, queremos nuestro sueldo en blanco, queremos paritaria para poder negociar el aumento del sueldo como corresponde. Le decimos a estos medios de comunicación cómplices del gobierno, los docentes de Santiago de Venezuela y los docentes de Chile. ¡Ostices! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!